Hagamos el recuento de los años, contemos todo lo pasado Ponamos esas fotos que el coraje rompió, volvamos donde todo empezó Que sé que tú me extrañas, como lo hago yo Que sé que necesitas también de nuestro amor, que sé Que no se te olvido Me miras y me engañas, que esto ya murió Te tomo de la mano y te afirmo que no Y dudas una vez más de tu decisión Así que vuelve por favor, que aún no recuerdo como terminó Y seguro esto, que una ceniza no se apagó No se apagó Toma una vez más de la mano, escucha mis latidos y mis labios Nunca me fui y nunca me iré Y hasta que tú lo pides, aquí estaré Pues sé que tú me extrañas, como lo hago yo Que sé que necesitas también de nuestro amor Te sé que no se te olvido Me miras y te olvido No recuerdo como terminó Y seguro esto, de una ceniza no se apagó Y seguro esto, de una ceniza no se apagó Y seguro esto, de una ceniza no se apagó Y las promesas que me hiciste ya las empiezo a olvidar El sueño de un para siempre se empieza a esfumar Y por más que lo intento no sé si lo pueda lograr Y por más que lo intento no sé si lo pueda lograr Así que vuelve por favor Que aún no recuerdo Cómo terminó Y seguro estoy Que una ceniza No se apagó 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 No se apagó